¿Sabes qué se dice en Medellín de las personas que son migrantes venezolanas? ¿Sabes qué se dice en Medellín de las personas LGBTIQ+, ¿Qué se dice en Medellín de las personas que son positivas para diagnósticos de VIH? ¿Sabes qué se dice en la ciudad de las personas que son firmantes de paz? ¿Sabes qué se dice en Medellín de las personas con diversidad funcional? ¿Sabes qué se dice en la ciudad de las mujeres? ¿Sabes qué se dice en Medellín de las personas que viven en barrios populares o en barrios periféricos? Nuestra red está constituida por personas, organizaciones, colectivos y colectivas quienes asumimos el compromiso de luchar contra cualquier forma de discriminación que atente contra el reconocimiento de la diferencia y obstaculice un diálogo social amplio y abierto entre toda la ciudadanía. Para así desinstalar las narrativas que reproducen discursos de odio y fortalecer la cultura de paz, las relaciones basadas en la igualdad, el respeto y el reconocimiento mutuo ante la vulneración de derechos y las diversas discriminaciones que dificultan la convivencia en la ciudad de Medellín. El trabajo por la cultura de paz y la construcción de paz sirve como un marco para que nuestra red se repiense las desigualdades estructurales que fueron profundizadas en el conflicto armado colombiano. Por esto la paz enmarca los distintos movimientos que surgen y se mantienen en la ciudad contra la estigmatización y los prejuicios. Corporación Región en coordinación con Cooperativa La Fábrica y Fundación para el Desarrollo Comunitario Barcelona con financiamiento del Ayuntamiento de Barcelona y con la participación de todas las organizaciones implicadas en Medellín generamos un diagnóstico de los estereotipos y narrativas discriminatorias y una formación que fue de tipo conceptual, experiencial, apoyada por las organizaciones locales, Derecho a no obedecer, Pájara Pinta, Caribe Afirmativo, más que tres letras y se formaron 51 agentes antirumor. Luego tenemos un plan de acción antirumor, el cual incluye una estrategia comunicativa en la calle, cara a cara con los ciudadanos, pero también una estrategia digital tipo campaña como Chisme Gratis. Y también tenemos un plan de acción que nos incluye un acompañamiento en territorio a las organizaciones artísticas por cultura de paz, en las instituciones educativas, por la convivencia escolar y una agenda transversal que incluye acciones por los derechos de la población migrante venezolana, por la revelación de aquellos estereotipos que afectan los derechos de la población LGBTI, un encuentro de las redes antirumor a nivel internacional para hablar de las experiencias y como red nos dotamos de un manifiesto y un modo superante para asegurar una acción coordinada a nivel territorial, a nivel horizontal, colaborativo y finalmente acompañamos la estrategia de una acción por la no estigmatización como aporte a la política pública de la Ciudad de Medellín. Desde la Secretaría de la No Violencia, cuando escuchamos la iniciativa de hacernos parte de este proyecto de Sin Rumor Construimos Cultura de Paz, decidimos apoyarla inmediatamente. Lo decidimos porque trabajamos con una población que son los firmantes del Acuerdo de Paz en la Ciudad de Medellín, una población que en la ciudad y en general en el país ha recibido una carga de estigmatización muy alta por su pasado en el conflicto armado en la ciudad. Entonces nos sumamos a esta iniciativa que en todo caso también hace parte de lo que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, una entidad surgida del Acuerdo de Paz, también le recomienda al país que se debe trabajar. Ha sido una muy buena oportunidad poder de alguna manera hacer parte a todas esas actividades que se vieron comprendiendo, pero también esas acciones que van encaminadas como hace cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y con unas miradas muy distintas. Ha sido poderoso porque desde las diferencias entendemos que podemos ir construyendo paz, tejido social. Para mí ser una agente antirrumor es reflexionar constantemente acerca de mis palabras, de mis actos, ser un poco más empática con las personas y reconocerlas como son. Mi nombre es Edi Mosquera y para mí ser una agente antirrumor es tener la oportunidad de cambiar narrativas discriminantes que afectan nuestra convivencia. Para mí ser agente antirrumor significa la inclusión de las personas con discapacidad, que también sufrimos violencia, pero también me permite ser un agente para la construcción de paz. Entonces la red antirrumor, haciéndole frente a estos mensajes, se ha puesto en la tarea de atender en distintos sectores de la ciudad de proponer conversaciones que hagan que el prejuicio no nos nuble la mirada. Gracias. 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 Gracias.